Y después de cuatro años, ¿y cuántos meses? Y dos meses, tres meses, cuatro, tres, no sé. Desde el 6 de enero del 2019 que estamos viajando, el día 3 de mayo del 2019 pisábamos el fin del mundo y hoy, 11 de abril del 2023, llegamos a la mitad del mundo. Dale, dale, dale. Estamos en Alangasí, en una parroquia rural de Quito y donde se mantiene una tradición de antaño, vamos a decir, particularmente para ahora Semana Santa. Estamos acá y estamos viendo muchos diablos. Que te asustan. Que te dan miedo, o sea... Así que nos trajo Cris y Berito, que está acá al lado nuestro. Sí, son nuestros guías y nuestros que nos están llevando a todos lados. Así que esto, lo que hacen hoy acá en Alangasí, es una representación del bien sobre el mal. Es, bueno, de hecho, una de las únicas parroquias que lo festejan, como bien lo dijo Fla, es una representación de la lucha entre el bien y el mal. Y es la única que pueden ver que les dejan entrar a los diablos, de dicho a la misa, vamos a ver si es que logran hacer unas pequeñas. Tomas ahí y ya van a ver los diablos, que no se las lleven a Fla y... No, no, dicen que los diablos entran a la iglesia con qué? Con revistas, con cosas prohibidas para la iglesia y están todo el tiempo así como tentando y molestando. Tentando a la gente, exactamente. Tentando a la gente para que vayan con ellos, ¿no? Sí, de hecho, ellos son la representación de los pecados. Entonces, muchos de ellos tienen, sí, el tema de estas revistas prohibidas. Entonces, cada uno representa un pecado. Es lo que van a ver, van a ver diferentes diablos también. Hay unos que tienen más cachos. El que más cachos tienen es el más viejo, se podría decir, de este, es familiar, es una tradición familiar. El que más cachos... Cachos es cuernos, ¿no? Cuernos, exacto. Ok. Vamos a ver qué descubrimos hoy. Es la primera vez que vamos a vivir esto. Hay mucha gente. Es muy loco, es muy lindo, o sea, vivir algo así, ¿no? Es súper tradicional, digamos. Así que... Y ya se... De a poco se va perdiendo la tradición, así que este es un lugar que hay que... Que la mantiene. Así que, Alangasí, Quito. Vamos a conocer. Comienza la procesión y en este momento van a salir los diablos... ¿Quiénes son los que están vestidos blancos? Ah, los ángeles. Los que están ahí son los ángeles. Los niñitos son los ángeles. Van a salir las almas, que es lo que más me llama la atención. Que son personas vestidas con una cosa... Un cono. Sí, no sé cómo no se vuelven enanos así. O no sé cómo no les duele el cuello después. No sé cómo después están dos días con tortícolis. Así que, bueno, nada. Vamos a ver la procesión y disfrutar este momento tan tradicional acá en Alangasí. Cuando yo era pequeño, unos 5 o 6 años, los diablos te amarcaban y te iban a botar en el cementerio. No. Tremendo, tremendo. Miren, miren. Dicen que te agarran a los niños y se los llevaban al cementerio. Tremendo. Oh, el obelisco parece. Tremendo. ¿De qué son? Almas en estado de penitencia. Almas en estado de penitencia. Oye a vos. Ahí comenzó la procesión. Miren todas las cosas que tienen puestas. Es increíble. Hasta los chiquitos también tienen uno de 3 metros por lo menos. Es increíble. Tremendo. Algunos tienen como machetes, como espadas. Tremendo. Mirá. Llevan el, como se llama, el tridente. Mirá vos. Nos vinimos a esta esquina a ver cómo continúa la procesión. Y me llama la atención porque yo decía, cómo hacen para caminar las almas con ese cono enorme. Y dice que van bajando y subiendo para no llevarse puestos los cables. Así que hacen todo el ejercicio que tal vez no hayan hecho durante el año. Ahí está la penitencia. Claro. Acá nos vinimos a recorrer un cachito la plaza de Alangasí. Y hay varias esculturas que vemos que representan diferentes fiestas. Una fiesta que vimos hoy, la de Semana Santa. Arriba. Ok. El alma, el cucurucho, el soldado. Y el otro lado está lo que es el Inki Raimi. Ok. El Sacharuna, el musgo y el ruc. El musgo. Las dos fiestas siempre están acompañadas del pingüillero. Ajá. El que va golpeando. El que da el don de paso para... Y allá tenemos al, ¿cómo se llama el diablo? El Diablo Uma. Diablo Uma. ¿Y ese en qué fiesta está? Eh, solo en el Inti Raimi. Vamos. Nos vamos con historia de acá. Ajá. Buenos días. Nuevo día en Quito. Estamos llegando al Parque La Carolina porque hoy nuevamente hacemos una puntada. Ojalá que no llueva porque hay clima, dice que llueve, pero bueno. Ojalá que no llueva, así podemos estar con la gente. Se largó la lluvia con todo mal. Quedamos tres nada más. Ahí está Kevin, los chicos. Mirá, Tata. ¿Qué onda? ¡No! Se largó, se largó mal, 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 miren lo que es. Muy buenos días, Quito. Buenos días, gente. Nuevo día de juntada. Estamos yendo al Parque La Carolina. Ayer nos sacó la lluvia corriendo. Quería mostrar porque es la primera vez que vemos a Quito, o perdón si me equivoco, pero vemos todo tan despejado. Ha salido el sol en Quito, es domingo, y miren toda la gente que vino a saludarnos. ¡Hola! ¿A dónde está, Uriel? Saludate, Uriel, para cuando te vas el viernes. Mandadme un saludo. Y acá tenemos a Sarai también, a la pequeñita. ¡Saludo! Y ahora nos vamos a sacar una foto con toda esta hermosa gente. Gracias por haber venido. Muchas, muchas gracias. Este es el grupo de las 2 de la tarde, ¿no? Se podría decir, eh... Estábamos en la juntada y empezó a caer granizo con todo, miren lo que es. Está cayendo granizo. ¡Ah! Me lo dio el celular. Así que ya nos encerramos, nos encerramos. ¡Ah! No, tremendo, tremendo como cae. Nosotros le decimos piedra, pero es granizo. ¡No! Tremendo. O sea, de la nada se largó. Parece nieve. De la nada se largó con todo. Bienvenidos. Hoy llovió y hoy llovió y hoy cayó granizo. Bienvenidos al clima de Quito. Bienvenidos. Buen día, dormilón. ¿Qué haces durmiendo en una cama grande? Compré un hotel. ¿Te compraste un hotel? Sí. Un hotel. Miren, acá la Margo también está durmiendo en su cama. Y hoy, hoy que fui acá todos de levantarnos, por Dios. Estamos en la casa de Steven, que es el veterinario de Margui. Ahora, en un ratito, les seguimos contando más. Nos vamos a levantar. Camarmadita. Camarmadita. Parece un hotel, ¿eh? Parece un hotel. Y bueno, y somos también los que hacen la parte de limpieza. De limpieza. No todo. Obvio. Siempre que nos invitan, nos gusta dejarle la cama perfumada y todo. Así que nos vamos a desayunar. Ah, bueno. Pero dijimos que estábamos durmiendo en un hotel y miren el desayuno del hotel. Desayuno del hotel. Bueno, tenemos que presentar a Steven. Bueno, a Steven. Ah, a Steven, a Steven, a Steven, a Steven. Bueno, ¿quién es Steven? Steven, no sé qué. Es larga la historia. Bueno, no puedo quitarlo. Es tan larga que no me lo acuerdo. Ah, yo si querés la cuento, porque me acuerdo. Pero, ¿se acuerdan cuando estábamos en Loja que yo subí una foto a Instagram? No sé si se van a acordar de eso, pero subí una foto al Instagram con la foto, con el ojo de Margie. Y él nos escribe y me dice, chicos, me preocupa la presión ocular, me parece que tiene presión alta porque no la hacen ver. Y él fue el que nos insistió de que Margie tenía algo más que una conjuntivitis. Sí. ¿No? Así que... Era muy delatorio ese así. Sí. Sí. Así que, nada, él nos buscó. En todos momentos nos ayudó, en todo momento, incondicionalmente. Con Margie. Y fue como así, como una amistad así. Y previsto por la sociedad. Acá estamos en la casa de él. Anoche dormimos acá. La madre nos hizo una comida riquísima. Julieta. Y acá está Margie, que en un rato, ahora es amiga de Steven. Sí. Ah, por un momento más. Después va a odiarme. Cuando te pongas el traje veterinario, creo que ya no. Vamos el antes y el después. Sí. Bueno, ahora se deja. Este es el antes. Este es el antes. Margie un amor con un civil. No, no. No, no. No me hagas un traje. Eso, güey. Bueno, vamos a desayunar. Gracias. Gracias, gracias, gracias por este recibimiento. Mirá cómo va Margie. Margie ya está. Por ahora todavía no sabe que él es veterinario. Somos amigos. Somos amigos. Por ahora. Por ahora. Volvimos de hacerle el estudio a Margie, el control de presión ocular y está bastante... Acá lo tenemos al veterinario, que lo diga él. ¿Cómo está? Está bastante bien. Un poquito alta, pero se puede esperar dentro del problema de los ojitos del Margie. ¿El tratamiento estaría funcionando? Sí, está bastante controlada. La patología está en el rango que debe estar y se controla. Tiene muy buenos vellos para controlar eso. Acá estamos ya caminando. Estamos en Santa Rita, zona sur, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? Nos han hablado mucho de la zona sur, de que la gente nos decía, no vayan, no vayan. Bueno, pero de día es como que no pasa nada. Y quiero preguntarle a acá a alguien que vive de acá, ¿es verdad que está como un poco castigado el sur? Sí, un poco estigmatizado. Sí. Pero ya es parte de... En todos lados pasa, así que ¿por qué dejar de conocer un lugar por lo que digan...? Es la intimitación. ¿La qué? Esta intimitación. Mira lo que es la pintura que está atrás tuyo. Creí. No sé que la habrá pintado, pero está bonita. Así que acá entramos al complejo, digamos, del teleférico. ¿Quién está acá? Con Margui. Y Margui no paga porque no supera los 30 centímetros. Y sale extranjeros 9 y nacionales 5,25, pero si te olvidás la cédula te cobran 9. Sí. Y los perros más de 30 centímetros es 5,5. También, tremendo. Así que Margui, gracias por ser una hermosa enana. Acá el doctor. ¿Y eso qué es para el vómito? Sí, sirve como antiemético. Sí, si es que tiene así por mareo, medicación o algo. Mirá vos, qué bueno subir con un veterinario. Si te pasa algo también a vos, puede ser. ¿Nos podés atender a vosotros? ¿Quedes hacerme de respiración boca boca? Miren cómo se ve la ciudad. Podría estar un poquito más despejado y ver los volcanes. Que acá les podemos mostrar los volcanes que se verían. Son estos. Igual está difícil, ¿eh? Miren las nubes, están ahí. En unos minutos se vienen acá y ya no vemos nada. 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 En 1969 estamos. ¿Qué? Me fijé en el mapa. Ah, mierda. Por eso estábamos más o menos. Ahí como, ¿eh? Claro, estamos altos. Borrachos de altura. Miren qué loco. Hay un lugar para jugar con perros. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirá, mirá. Dale, dale, dale. Mirá, dale. Dale, dale, dale. No, Margo. Dale, dale. Esa. Despacito, despacito. Por arriba, por arriba. Dale. Por arriba, Mari. Muy bien, mi amor. Qué cosa más hermosa está, bebé. Ay, purés. Y ahora nos vamos al panecillo. Así que esperemos que no esté nublado y que podamos tener una buena vista. Nuevamente estamos acá y vamos a poder verlo por suerte despejado. Sí, porque el otro día vinimos de noche, no sé si se acuerdan del anterior video. Sí. Así que, bueno. Miren cómo se ve la Virgen. A full. Y nos contaban que esta Virgen es mucho más alta que el Cristo Redentor. El Cristo Redentor de Río de Janeiro. Sí, increíble. O sea, es bastante imponente verla. Bueno, ya nos habían dicho en Cochabamba, en Bolivia, que también está el Cristo de Cochabamba, que es alto también, más alto que el Cristo Redentor. Sí. Y nosotros estábamos allá en los teleféricos. Sí, estábamos en esa punta de la montaña. Ahí estábamos recién. Y miren qué hermosa se ve la vista de la ciudad. Acá en el segundo piso tenemos como las imágenes de las etapas de la construcción que comenzó en el año 1955. Y es una obra que está construida con 7.000 piezas de aluminio. Así que miren cómo levantaban la mano ahí. Impresionante. La cabeza. La gente ahí. Sí. Ahí está la cámara. Mirá la mano, aquello. Sí, cómo la levantaban. Mirá la cara. Mirá la cabeza cómo la levantaban. Mirá. Impresionante. En donde estamos ahora, como en la parte de lo que es el globo terráqueo. Y acá se puede ver perfectamente las piezas. Y miren, están enumeradas. 130, 124, 93, 94. Ah, miércoles. Qué loco. Con quemadas, huevos. Todo aluminio, acá está. Ah, aluminio bastante grueso. Tremendo, parecía que era de las fibras de vidrio y esas cosas. No, no, es aluminio, aluminio. Oh, impresionante. Qué lindo, qué linda la vista. Miren, acá se ve bien. Este es el globo terráqueo. No, y todavía no falta un montón. No, no, hasta acá se llega. ¿Hasta acá se llega? Sí. ¿Qué querés? ¿Qué sé que se llega? ¿Querés subir más? Ay, no te acerques mucho ahí. Un 6 de enero del año 2019 salimos sin rumbo a recorrer toda América. No sabíamos dónde íbamos a parar, qué ruta íbamos a tomar. Hasta que, en mayo del mismo año, llegamos a nuestra primer meta, Ushuaia, el fin del mundo. Con el paso de los años, el viaje se convirtió en un estilo de vida. En un día a día sin ningún plan. Dispuestos a reinventarnos ante todas las circunstancias. Con el paso de los años, aprendimos que no importa la meta, lo que importa es el camino. Vivir el presente, aprender de todo lo que nos va pasando en la vida. Hoy, no sabemos dónde vamos, ni cuándo queremos llegar. Hoy vivimos el presente más que nunca. Es por eso que podemos decir que... Y hoy, 11 de abril del 2023, llegamos a la mitad del mundo. Esto es como la mitad del viaje, también se podría decir, ¿no? Cuatro años tardamos en llegar a la mitad del mundo. Y quién sabe cuánto tardaremos en llegar a donde querramos llegar. Ajá, así que por muchos años más. Y acá atrás tenemos el tan icónico monumento a la mitad del mundo, a la latitud 0, 0, 0, 0, que se dice un poco de que esta no es exactamente la latitud 0, 0, 0, pero la realidad es que la línea del Ecuador, digamos, no es una línea finita, un hilo, es ancha, ¿no? Que atraviesa todo el mundo. Mito o verdad de que podés parar el huevo en la mitad del mundo, a ver. Y si lo decís de vuelta mejor. ¿Por qué? Ah, bueno. Mito o verdad que se puede parar el huevo en... ¿Y qué? Dale, otra vez, otra vez. Sí, pero ¿cómo lo digo? Sí, como una persona normal. Mito o verdad que podés parar un huevo sobre un clavo en la mitad del mundo. Mito o verdad que podés parar un huevo sobre un clavo en la mitad del mundo. Vamos, Puchi. Concentrate. No, no es posible, papá. No, está difícil. Dale, 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 dale. Sí, 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 bien, Puchi. Ahí viene la dejada de stickers. A ver dónde lo podemos pegar. Ahí está. Vamos a darle la vuelta. ¡YESA! Visitamos un volcán habitado. Seguimos recorriendo Quito y su casco histórico. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en un próximo capítulo. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nada.